¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿A dónde subiré? Segunda de Samuel 2, verso 1. Amigos y hermanos, bienvenidos a un video más de nuestra serie de preguntas bíblicas. Ya vamos en la 87 de 365. Si estás listo, sin más comentarios, aquí vamos ya. David es grande. Saúl, su señor, su rey, el ungido de Jehová, ha muerto. No murió en la mentalidad de David su enemigo, su perseguidor, pero alguien que en todo tiempo fue objeto de su respeto y admiración. A la muerte de Saúl, David le endecha, llora, lo refiere como la gloria de Israel. Valiente, ni la espalda de Saúl volvió vacía. En su endecha, imposible ignorar a Jonatán, su gran amigo. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en sus vidas, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que, ahí las más fuertes que leones. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? David sabe, a estas alturas, que es Jehová el que es la palabra, quien tiene ahora la palabra. A ello obedece su interrogatorio. Por sí mismo no va a hacer nada por esta ocasión. Es Dios quien tiene toda autoridad y quien dispone de todas las cosas. El profeta Daniel, más adelante en la historia de Israel, escribió, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, había desechado a Saúl, y pone reyes. Daniel 2.21. De modo que, a las preguntas de David, Dios tiene las respuestas justas. Le dice, sube. ¿A dónde? A Hebrón. Le acompañaron sus familias y los hombres que con él habían estado, juntamente con sus familias. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David. Verso 4. Déjame darte un momento para que te suscribas a el canal y nos digas, ¿Te están sirviendo? ¿Te están edificando nuestros videos? Ponlo allí en la caja de comentarios. No olvides darle like al video y activa la campanita de notificaciones. Todo esto, vieras, nos ayuda a que YouTube comparta más nuestros videos. Y así estaremos, pues, llegando con la palabra de Dios a muchas personas más. Y te lo agradecemos mucho. Esta fue la unción oficial. Samuel ya le había ungido. Dios se lo había ordenado. Y es que Saúl ya había desobedecido y, en consecuencia, había sido desechado. La unción de Samuel fue en la edad tierna. La unción en Hebrón es ya en la edad madura. La primera acción del nuevo rey de Israel fue para hacer un reconocimiento a los varones de Javes, de Galat, quienes dieron sepultura a Saúl y a Jonatán. El nuevo rey los llama a unir fuerzas e ir adelante. En un nuevo capítulo de la historia del reino de Israel, con un hombre conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel, 13, 14. Muchas, muchas fueron las cualidades de David. Largo sería enumerarlas. Pero, sobre todas, esta es la mejor. La que lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y, por difícil que nos parezca, fue el mismo Saúl, el perseguidor, el celoso, el desobediente, el mal padre, quien, sobre este particular, también aportó. Dijo él, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Bueno, David y todos nosotros con él, no fue el hombre perfecto. Pero sí el hombre que deseó tener un corazón nuevo, de un espíritu recto dentro de sí. Y que con arrepentimiento genuino, confesó su pecado y elevó ese ruego de limpieza. Salmo 51, del 1 al 10. Su ejemplo, muy digno de ser invitado en esa área de su vida. Nos bendiga el Señor.